Un camino, si lo miras ahora corto, si lo miras desde el principio, etapas que has pasado, evidentemente muy largo. Solamente ha habido una forma de hacer este camino, trabajar día a día, día a día, día a día, sin parar. Es cada día y siempre buscando inquietudes nuevas. Entonces, escuchando, mirando e ir adelantando hacia el camino que se te va abriendo adelante. Cuando empiezas hace muchos años, dices, bueno, a mí me gustaría llegar a un puntito que evidentemente este punto no está tan arriba. Entonces, cuando vas consiguiendo esto, dices, bueno, lo he conseguido. Pero no es que estés muy contento y ya lo he conseguido, sino ahora hay que mantenerlo y seguir, seguir, seguir día a día, pues sirviendo a nuestros clientes. Ahora yo creo que casi, casi, esto lo tiene que contestar la juventud, porque es el futuro de la actualidad, ya es él, y el futuro también es él. ¿Qué significa? Pues, a ver, al final nosotros lo que hemos intentado es evolucionar un concepto, que es poder estar para cada cliente en cada momento, en cada celebración, y también representar a cada marca como ellos quieren. Intentando juntar cositas y escuchando, pues, 30 años, esto más mis padres, que yo no estaba aquí, intentando escuchar a todos los clientes y a las marcas y todo, pues sí, se ha intentado encontrar un concepto que creemos que es donde los clientes están a gusto, porque pueden verlo todo y las marcas también porque pueden expresar lo que son cada una. Paseo de Gracia, claro, esta es la suerte que tenemos. Barcelona, Paseo de Gracia, es un éxito y es un modelo de ciudad que es bestial, con una cultura, con un clima, con muchas cosas que hacen que sea muy interesante para todo el mundo. Siempre cambian y te tienes que ir adaptando, pero al final, a todas las mujeres les gusta una piedra, saber de dónde ha venido, un recuerdo de qué día es, y esto no cambiará nunca, seguramente, porque lo más bonito de las joyas es los momentos que significan y la pequeña historia que tiene cada una de las joyas. Un momento de felicidad. Tenemos la suerte de trabajar con alegrías, con momentos, entonces, esta transmisión y el felicitar cuando hay un bebé, cuando hay la boda, cuando hay... Todos son momentos dulces. Disfrutar, transmitir estos momentos y aconsejar con la experiencia que vas teniendo, pues esto es fantástico. Y entonces, el consejo que les damos, los mejores consejos, fáciles, fáciles. Muy fáciles y viendo, sobre todo, cómo son, qué quieren, dónde quieren ir. Entonces, esto, escucharlos un poquitín y es muy fácil. Se fluye rápidamente la información. Tienen que ser básicas y duraderas. Porque una novia... O sea, este es un momento muy especial que la joya tiene que durar, tiene que ser bastante intemporal para que dure realmente toda tu vida. Nos casamos para casarnos una sola vez con nuestra pareja. Por lo tanto, tiene que ser muy intemporal. En esto intentamos hacer muchas joyas intemporales. Hay a veces que hacemos joyas, venga, del momento, pam, duras y así. Pero las intemporales, la que las ves al cabo de 20 años, él aún no. Pero yo ya las veo de 20 años, dices, siguen siendo y me gustan. Esto es fantástico. Claro que sí. El diamante es para las rianzas, para los solitarios, para los pendientes. Al final, es el diamante, normalmente, el que simboliza para toda la vida. Puede ser oro, puede ser platino, puede ser de diferentes colores de oro, pero normalmente es oro blanco. El novio lleva cada día muchísimas más cosas. El novio también. Siempre acorde con la novia. Siempre. Entonces, oro blanco igual, oro. Pero los aros, una cosa es el aro de matrimonio y otra cosa son la alianza y el solitario. En principio, entonces es más oro amarillo o oro rosa. En los aros, en cuanto a las joyas, oro blanco. Para bodas, acostumbra. Bueno, antes has hablado de la historia del hombre cuando va a buscar el anillo, que es súper interesante, y acaba también como en qué caja ponerlo, como darlo, y comparten también contigo todas estas historias. Es súper bonito. Pues el tema del reloj lo mismo. Viene normalmente, pues la novia, con la familia, van eligiendo, van preguntándote y el por qué. Y son dos procesos de aprendizaje. Cada uno se cambia un poco los papeles. Es súper bonito. Pero evidentemente también ha sido evolutivo. Mientras antiguamente se cogía un reloj para la vida, o sea, esto es la inversa, ¿eh? Ahora se coge un reloj, pero que lo pueda llevar día a día, para la vida, pero que lo pueda llevar. O sea, un poquitín más. Hay tendencias deportivas, o más dinámicas, y hay tendencias de clasismo total. Es decir, no, este es el reloj que dentro de 50 años seguiré llevando. O sea, hay las dos tendencias aquí. ¡Gracias!